Voy a hacer un breve comentario antes de presentarles el resumen de este día martes 19, porque ayer obviamente había cierta expectativa respecto de que iba a ocurrir con el presidente Fernández, con su disputa y su tensión con la señora Kirchner, y con las medidas económicas que se esperaban para ayer antes del viaje del ministro Guzmán al Fondo Monetario que va a ocurrir recién en el día de hoy. Bueno, ustedes recuerdan que durante el fin de semana, nosotros lo comentamos ayer, había y hubo una serie de especulaciones muy fuertes respecto del estado de cosas de la coalición, bueno, si el presidente Fernández iba a profundizar este conflicto tomando alguna independencia de los planteos muy fuertes que recibió la parte de la señora Kirchner, o si no iba a hacer eso, iba a prolongar el conflicto, a rendirse, según el juicio de algunos, o a poner nuevamente la unidad de su coalición por encima del estado de cosas de la Argentina. Y en rigor de verdad pasó algo relacionado a algunos de estos últimos puntos, no sabemos si el presidente se rindió, si el presidente puso nuevamente su relación con el señor Kirchner por encima del estado de cosas de la Argentina, o si optó por, bueno, como habitualmente ocurre con el presidente Fernández, prolongar el conflicto, patear la pelota para adelante y dejar las cosas como están. Porque lo que pasó ayer fue, en esta línea, mucho más de lo que todos los argentinos esperaban. Por ejemplo, que el presidente ayer volvió a alinearse con Venezuela. Un asunto que uno lo calificaría de por lo menos innecesario, ¿no es cierto? Y cuando presentó, o cuando cerró, mejor dicho, el discurso del ministro Guzmán, que anunció unas cosas muy raras también, con argumentos realmente muy raros, pronunció una de las frases más extraordinarias que hayan pronunciado en la historia argentina de la inflación, cuando dijo, yo dije, a ver, escuché bien, entonces lo volví a buscar, porque yo no creo que lo estoy escuchando, ¿no? Esta fue la definición del presidente que me llamó a mí por lo menos mucho la atención y que no está entre las frases que han llamado la atención en general a los medios. Pero escuchen nada porque no se puede creer. Definitivamente el impacto de la inflación en el primer trimestre debemos garantizar que no recaiga en el bolsillo de los argentinos. Bueno, el presidente ha dicho que va a procurar garantizar que la inflación no recaiga en el bolsillo de los argentinos, recaerá en el bolsillo de los polacos. Ponele, ¿no? O de ustedes ahí en Francia, señor Dillon. No, por favor, no, no. Porque la inflación necesariamente es un fenómeno que recae en el bolsillo de las personas que son víctimas de la inflación. Es decir, en este caso, nosotros los argentinos. Entonces la idea de procurar y de garantizar, dijo el presidente, que la inflación recaiga en otra parte, bueno, estaremos en presencia otra vez de un futuro acto de alquimia del presidente que convertirá esto en otra cosa y la inflación recaerá, no sé, en Uruguay, en Brasil, en México, no sé, en Polonia. O por arte de magia, ¿no? No sé. Así que, bueno, vamos a examinar esta mañana con detenimiento esta especie de giro, si cabe la palabra, que el presidente ha pegado ayer. Me imagino que procurando sostener su alianza con la señora Kirchner y profundizando una perspectiva muy radicalizada de los hechos. O sea, las medidas económicas, especialmente algunas, son muy raras. El impuesto a la renta inesperada, por ejemplo, que finalmente se confirmó. No pasará por el Congreso, me imagino. Pero ahí lo presentó el ministro Guzmán, con poco oralismo. Va a haber un bono para trabajadores informales. Que, claro, en su condición de informales, ¿cómo sabemos cuáles son informales? O sea, ¿cómo se le ofrece un bono a las personas que no están justamente registradas en ninguna parte, no? Bueno, y este giro que el presidente presentó nuevamente respecto de Venezuela, si es que cabe la palabra giro, digamos, ha dejado a medio mundo con la boca abierta, ¿no? Porque además, este, bueno, me estoy extendiendo antes el resumen, ¿no? Ha calificado a Venezuela como un país con problemas. Bueno, ¿cómo problemas? Lo que pasa en Venezuela es mucho más grave que problemas. Problemas tenemos nosotros, problemas tendrán otros países, pero los de Venezuela no son problemas, ¿no? Es un gobierno autocrático que atenta contra las libertades civiles, digamos. Eso no se llama problema. Poco más nada de un problema. Tiene nombre eso, ¿no? Bueno, así que hablaremos de todo esto durante esta mañana. Tenemos ahora que presentar el resumen, que por supuesto va a empezar, como siempre, con el programa internacional, que está ciertamente muy grave en el caso de Ucrania. Y antes de toda esta historia estamos repasando los datos del tiempo a las 6 y 11 minutos en nuestra ciudad de Buenos Aires. 15 grados, ocho décimas la temperatura, humedad 91%, cielo despejado, máxima para hoy 25 grados. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Vamos a procurar que recargan en el bolsillo, por ejemplo, de los húngaros. Ahí está. Bueno, Juan, te pido que me acompañes en este breve segmento internacional del resumen. Hoy tenemos una significativa cantidad menor de noticias que ayer. Ayer había muchísimos más temas que hoy, así que vamos a presentar lo que hay, ¿no es cierto? Para empezar, y el tema creo yo más importante del mundo esta mañana, es, y esto es noticia desde ayer, y ya lo fue ayer por la mañana, antes de que se confirmara la información aquí en este programa, que Rusia comenzó su, lo que los de los argentinos llaman temida ofensiva, para tomarse al control total del este de Ucrania, es decir, la famosa zona del Donbass, ¿no es cierto? El presidente Zelensky, frente a esta realidad, dijo que nos vamos a defender, lucharemos, dijo, y mucha gente supone que esta será tanto la mayor batalla de esta guerra, la que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, sino una batalla comparable, en términos de tanques, a una batalla clásica, antigua, de la Segunda Guerra Mundial. Antes de escucharlo un poquito, Juan, sobre el tema, les completo algunos datos sobre el asunto, obviamente que todos los portales, diarios, noticias del mundo, están informando sobre esta escalada de Putin sobre el este de Ucrania, que tiene, obviamente, a ver, por ahí empezó este conflicto hace 50 y pico de días, cuando Rusia reconoció como independientes a regiones del Donbass, que por supuesto son parte de Ucrania, bajo los mismos argumentos que en algún momento utilizó Hitler para explicar la invasión, por ejemplo, a Checolovacia, si uno habla en ruso, ¿no es cierto? Bueno. Así que, iniciada esta operación, se sabe esta mañana que Rusia ha reclutado a combatientes, yo diría casi poco menos que mercenarios, sirios, para sumarse unos 40.000 tipos, si no es broma, a esta ofensiva sobre el este de Ucrania, que eventualmente, de conseguir éxito ahí, Putin va a poder conectar a Rusia con la famosísima península de Crimea, que es un lugar estratégicamente relevante para los rusos. Al mismo tiempo, Putin ayer, entiendo que para intentar levantar la moral de su población, aseguró que todo va según lo planeado, y que por el momento no hay ningún daño para la economía rusa, y que las sanciones que han impulsado Occidente contra el rublo y contra los bancos rusos, no han tenido básicamente ningún resultado. Y está confirmado también, y esto puede agravar el cuadro de cosas, aunque obviamente es indispensable que ocurra, comenzó a recibirse en Ucrania la ayuda militar norteamericana por un monto de unos 800 millones de dólares, que incluye armas que Ucrania obviamente reclama y necesita para defenderse de esta locura. Esto es un brevísimo repaso de lo más importante, como usted va a escucharlo un poquito, Juan, ahora que nos complete y nos comente esta información respecto de la ofensiva sobre el Donbass, querido amigo. Como decías Marcelo, la batalla por el Donbass ha comenzado, esto es lo que ha confirmado el presidente Volodymyr Zelensky en la noche de ayer, noche ucraniana obviamente en Kiev, y además el Pentágono ha observado movimientos, sobre todo que confirman movimientos de tropas y material bélico desde la frontera de Rusia hacia Ucrania, en distintas escalas, estamos hablando tanto del este como en el sur, que no dejaría la ofensiva el gobierno de Vladimir Putin, y de acuerdo incluso a Sergei Gaidal, que es el gobernador de parte de la zona del Donbass, ha dicho que la situación es un infierno, y esta mañana también ya se da cuenta, sobre todo la prensa británica, a través de informes de inteligencia británica, es el uso sobre la siderúrgica Azovstal, un poquito complicado de la Azov, lo que es la utilización de los misiles antibunker, los misiles antibunker para intentar directamente terminar con el ejército, los 1.500 o 2.000 reservistas, lo más fuerte de la ofensiva y defensiva, mejor dicho, ucraniana en la región. Así que, como decías vos, es la batalla de las batallas, y es la ofensiva que se esperaba, por lo menos en los últimos días, y que vaya a saber uno cuánto tiempo se extiende, Marcelo, porque esto dependerá de una guerra en cuanto a la capacidad bélica rusa, de utilizar este tipo de armas, o finalmente, bueno, la guerra en las calles como está planteada. Así que esto es un poco el parte del día 55 de la guerra en Ucrania. Bueno, completamos la información internacional con el hecho de que, bueno, obviamente hay elecciones presidenciales en Francia este próximo fin de semana, es un tema súper relevante, porque detrás de la elección de Francia va un poco el destino de Europa. ¿Y cuándo, recordarás, cuándo es el debate televisivo? ¿Hoy o mañana? Miércoles, mañana. Mañana a las 20 horas. Hoy se paralizó, se paralizó prácticamente la campaña, para, bueno, obviamente prepararse a esta discusión que será mañana en este debate. Los pronósticos de aquí publicados en Buenos Aires sugieren que este debate será visto en televisión por unos 16 millones de franceses. Sobre 60 y pico. Se paraliza. Es una tradición, Marcelo. Es una tradición, si bien no está dentro de la Constitución, se hace por lo menos hace 50 años, y bueno, todo... No sé si va a definir las elecciones, pero son muy importantes. En la última... En el último debate del 2017, Marine Le Pen salió muy desbarnecida, muy golpeada, y esto lo impulsó a Emmanuel Macron. Ahora hay que ver si Emmanuel Macron tiene la misma chance, sobre todo, de protegerse, si querés, sobre las críticas de los sectores más bajos, que tienen relación con el poder adquisitivo, la subinflacionaria, etc. Así que eso es un poquito lo que se juegue, y Marine Le Pen disimular sus relaciones con Putin, sus relaciones con Orbán, sus relaciones con el régimen polaco, digamos, con lo peor de la ultraderecha, Salvini, Vox, etc. Y sus disputas también para cerrar Francia y sacarla de la Unión Europea. Básicamente es eso. Trata de simular eso y ponerse en el poder de compra de los franceses. Son dos de los grandes temas del mundo de hoy. La ofensiva rusa sobre la zona del Donbass, al este de Ucrania. Cuando hablamos del este de Ucrania, estamos hablando de la parte de Ucrania que es vecina de Rusia, es decir, la zona este ucraniana tiene frontera con Rusia y la zona oeste de Ucrania, digamos, con Polonia, para hacerla simple, ¿no? Ok. Correcto. Bueno, agregamos a este panorama lo que está ocurriendo en Shanghái, que se agrava día a día, porque la persecución que los chinos han resuelto en prender esta vuelta contra el COVID es dramáticamente policial. Ayer pude ver imágenes de gente detenida por tener COVID. No sé si has visto eso en Francia, pero recordamos que en Shanghái, es una ciudad más grande que tiene China, hay 26 millones de personas, hay algún brote de COVID y los chinos han resuelto combatir esto con la policía, ¿no? Y con un agente disfrazado de astronautas que detiene a los chinos y los mete presos y se los saca de sus casas bajo este argumento del COVID cero. Bueno, así que hemos visto imágenes muy complicadas. Y finalmente, obviamente, una noticia, digamos, triste, porque ayer el futbolista Cristiano Ronaldo anunció la muerte de uno de sus hijitos recién nacidos. Su esposa tuvo mellizos. Georgina Rodríguez, que estaba embarazada de gemelos, anunciaron que eran, habían anunciado en diciembre que eran un niño y una niña. Y efectivamente, uno de los chiquitos, efectivamente, fue ayer y Ronaldo lo comunicó a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Bueno, así que este es un poco el programa internacional. Tengo que invitarte, Juan, a que me acompañes a comenzar el repaso de los temas argentinos. Así que voy. Es inevitable, Marcelo, esto es inevitable, ¿no? Es inevitable. Es parte del combo. Bueno, ayer, este, el presidente Fernández recibió en su primera actividad oficial luego del nacimiento de su hijo al presidente del Ecuador, que se llama Guillermo Lazo. Guillermo Lazo es un banquero, digamos, de origen ideológico liberal, que sucedió a Lenín Moreno, que había sido el vicepresidente Rafael Correa y que rompió con Correa una vez que había, que accedió a la presidencia del Ecuador, ¿no es cierto? Ustedes conocen, obviamente, las relaciones estrechas que había entre el presidente Correa y la señora de Kirchner. Pero, bueno, aparentemente Lazo no tiene que ver con todo eso. Pero delante del presidente Lazo, Alberto Fernández presentó una idea como una cosa completamente descolgada, que estaba completamente fuera de la agenda pública argentina y que me imagino no tiene, hoy, visto en perspectiva hoy, no tiene ninguna vinculación con las preocupaciones de los argentinos. El presidente ayer se, vamos a hablar, se descolgó con esta idea de recuperar el vínculo con Venezuela. Bueno, lo hizo, repito, delante del presidente Lazo que, bueno, lo miraría como diciendo qué tendría que ver yo con esto. Claro. Y en un mensaje que está considerado por todo el mundo, yo opino lo mismo, de fuerte respaldo y apoyo al régimen del señor Nicolás Maduro, Ale Fernández anunció su intención de recuperar el vínculo diplomático pleno con Venezuela y además convocó al resto de los países de América Latina a repensar su relación con Venezuela. Bueno, frase que me sonó parecida a cuando le dijo a Putin que Argentina se ofrecía como la puerta de entrada de Rusia a América Latina, ¿no es cierto? Yo no sé qué interés puede tener Chile, por ejemplo, Uruguay o Brasil o Paraguay de abrir sus puertas a Venezuela repensar su relación con ese país y restablecer relaciones diplomáticas normales. Supongo que muy pocas, un poco de interés. Pero claro... Te cuento, Marcelo, perdón, te cuento que es título, por ejemplo, en la portada del país. Exactamente, Argentina quiere recuperar el vínculo pleno con Venezuela, entre comillas, y dice el presidente Alberto Fernández, pide a América Latina repensar la relación con Caracro. Digamos, esto está ya en la portada de algunos diarios europeos. Uno podría mirar esta iniciativa del presidente Fernández en diversas claves, una podría ser bastante simple, si Fernández evidentemente no sabe muy bien de qué es lo que está hablando, o, por ejemplo, ha presentado otra vez una idea de política exterior mirando estrictamente su agenda política local, es decir, para recuperar su relación con Cristina Kirchner o para conformarla a ella, ha planteado esta idea tan delirante de restablecer relaciones normales con Venezuela con argumentos que él utilizó que fueron realmente muy raros. Por ejemplo, dijo, bueno, Venezuela atravesó problemas, ¿no? y la señora Bachelet contribuyó con el gobierno de Venezuela en el diálogo y demás a que esos problemas se resolvieran. Bueno, a ver, la palabra problemas no parece una palabra que deba aplicarse al Estado cosa de Venezuela, Venezuela no son problemas, eso no es un problema, ¿no? Problemas son, es otra cosa. Venezuela es una dictadura, es un gobierno autocrático que ha perseguido, encarcelado, torturado y asesinado gente. Lamentablemente a nadie le puede preguntar ahí al presidente, hey presidente, buen día, mire, buenas tardes, ¿qué quiere decir problemas? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con problemas, ¿no? O sea, la inflación, por ejemplo, o la tortura en el helicoide, ¿no? Bueno, así que tenemos un primer asunto muy complicado que, convengamos, no contribuye demasiado al Estado de cosas de la Argentina. este, acá también vamos a escuchar a lo que el presidente Fernández dijo ayer en este acto en la Casa Rosada con el presidente Guillermo Lazo respecto de su relación con Venezuela. Dale. Nosotros pensamos que ha llegado el momento también de hablar de Venezuela, que es un tema recurrente y como primer paso de la Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es un paso que estamos dando nosotros y que en verdad convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos porque Venezuela ha pasado un tiempo difícil y creemos que es momento de ayudar a Venezuela a que en el diálogo recupere plenamente su normal funcionamiento como país y como sociedad. Bueno, ayer hubo posteriormente una declaración de un dirigente político republicano de Estados Unidos que tampoco es un tipo muy sensato pero bueno, ponele. Le llama Marco Rubio. Él ha sido legislador por el Estado de Florida y es un activo militante republicano de ultraderecha. Dijo que lo de Argentina constituye una amenaza directa al resto de la región o de Estados Unidos cuando el presidente propone recomparle sus relaciones con Venezuela. Bueno, eso no me parece tan importante. Lo cierto está en que el presidente se descolgó con esta idea de sus relaciones con Venezuela asunto que me parece además creo que descolocó un poco el propio presidente Lazo de Ecuador que dijo que ellos no habían evaluado el asunto y que no estaba en su momento lo vamos a ver prácticamente en su momento lo vamos a ver y Lazo después dijo otra cosa que también es dijo vamos a proponer dijo Lazo que la CELAC que es una institución latinoamericana que preside Fernández y que para muchos no sirve condene la guerra a Ucrania ¿no es cierto? Bueno así que bueno él dijo Lazo dijo es un permanente cuestionador de lo que sucede en Venezuela lo propio ha dicho el presidente de Chile el flamante presidente Boric por lo tanto yo no sé a quién le habla a qué país de la región le habla Fernández le hablaba eventualmente a la señora de Kirchner ¿no es cierto? o a la tropa de la señora de Kirchner utilizando la política exterior en un caso muy grave de violación de derechos humanos para acomodar su situación interna luego de este espectáculo tan particular el presidente se presentó en la Casa Rosada en un acto muy parecido a aquellos que hacía la señora Kirchner es decir invitan un montón de gente que escucha y aplaude digamos como como inclusive aprobando las cosas que se estaban planteando ayer y el presidente vamos a comentarlo después del corte anunció medidas económicas bajo el argumento extraordinario argumento de que la inflación no recaiga en el bolsillo de los argentinos bueno recaerá repito en el bolsillo de los polacos o de procurar al presidente exportar la inflación para que no recaiga sobre sus víctimas que somos nosotros ¿no es cierto? el presidente lanzó obviamente bonos vamos a comentarlo enseguida después del corte en el segundo tramo el resumen y el ministro Guzmán confirmó de manera bastante desganada por cierto y bastante laxa el estudio y el envío al congreso de un proyecto de ley para grabar esto que la argentina ha llamado de manera tan tan absurda el impuesto a las rentas inesperadas asunto asunto que por lo que yo supongo tiene pocas perspectivas de pasar por el congreso pero bueno vamos a comentarlo en el segundo tramo del resumen de este día martes 19 de abril la temperatura en Buenos Aires Romy 15 grados ocho décimas sumerán 91% cielo despejado gracias Juan no te vayas de ahí quedate ahí no estoy acá quieto quieto el impacto de la inflación en el primer trimestre debemos garantizar que no recaiga en el bolsillo de los argentinos el fenómeno inherente a la inflación es que justamente recae sobre el bolsillo de las personas que viven en el país con inflación en este caso venimos a ser los argentinos bueno antes que nada estamos repasando las 6 y 38 minutos los datos del tiempo en nuestra ciudad de Buenos Aires el pronóstico para hoy martes 19 de abril 15 grados ocho décimas la temperatura humedando 91% el cielo está despejado se esperan 25 grados de máxima con cielo algo parcialmente nublado vientos del sector este mañana miércoles también 25 vamos a tener de máxima y las lluvias van a llegar el día de mañana ok genial bueno hacemos un brevísimo repaso para retomar el resumen de hoy que estén ustedes debidamente informados les contamos con Juan temprano que el gran tema del día a nivel mundial es el desembarco ya final de Vladimir Putin y los rusos sobre la zona este de Ucrania entonces el Donbass se espera una batalla complicada y obviamente un agravamiento del cuadro de cosas ya de por sí muy grave que vive Ucrania les contamos también que hay elecciones el domingo de segunda vuelta en Francia y les contamos que en China en la ciudad de Shanghai hay un confinamiento policial dramático para procurar bueno detener policialmente una cuestión de carácter de carácter biológico que es el COVID dicho esto estábamos comentando la aparición del presidente de ayer con el presidente del Ecuador el presidente Guillermo Lazo y esta idea tan inesperada de ver al presidente amigándose con Venezuela en el día ayer ¿por qué inesperada? porque claro ustedes retomamos un poquito recordamos que desde el jueves viernes pasado y particularmente luego del último digamos embate de la señora Kirchner sobre el presidente cuando habló del bastón de la de la banda de la falta de poder de los presidentes y de que encima hacen las cosas mal obviamente toda la prensa argentina los analistas los economistas la oposición e incluso el propio peronismo e incluso la gente que rodeó al presidente Fernández vieron una eminente ruptura del gobierno del presidente con la señora Kirchner inclusive uno de los grandes temas del fin de semana fue el cambio de los cambios de gabinete ¿no es cierto? y que el presidente iba a sacar del gabinete justamente a personas vinculadas sobre todo en el plano energético ¿no es cierto? y vamos a ver en pocos minutos en poquitos minutos que no solamente eso no va a ocurrir sino que más bien ocurrió todo lo contrario ¿no? que esa gente va a aparecer con el presidente mañana en un acto en vaca muerta bueno dicho esto el presidente ha optado evidentemente por o postergar postergar el conflicto con la señora Kirchner o alinearse con ella presentar una suerte de rendición o volver a postergar la dramática agenda de asuntos públicos de la Argentina en el frente al problema de su de su de la fractura de su coalición de esta especie de gobierno dicho esto luego del anuncio de la restablecimiento de relaciones con Venezuela siendo que Venezuela dijo el presidente ha superado sus problemas el ministro Guzmán presentó un gran parche ¿no es cierto? esto es un bono que va a alcanzar a los monotributistas a los jubilados y a los trabajadores informales ¿no? después vamos a darles detalles sobre el tema lo veremos con Willy en un ratito pero acá yo veo un primer problema práctico que es cómo se determina quién es un trabajador informal o sea a ver yo mando a mis hijos ¿no? digo ché hola que tal somos fulano de tal somos trabajadores informales y no está anotada y en ninguna parte obviamente porque soy trabajador informal ¿entendés? sí, sí es complejo yo no sé cómo lo van a cómo lo van a resolver ¿no? obviamente hay cálculos respecto de los costos de esta medida el presidente dijo que estábamos bárbaros que la Argentina estaba creciendo y que la recaudación y yo creo que por lo tanto podía gastar dos mil millones de dólares en este en procurar que la inflación no recaiga en el bolsillo justamente de los argentinos así que bueno los tributistas jubilados y trabajadores informales van a recibir después les pasamos los detalles los montos y las personas que van a estar alcanzadas por este por este bono durante el transcurso de la mañana al mismo tiempo y con unos argumentos realmente desopilantes el ministro Guzmán confirmó la creación o la eventual creación de esto que llaman impuesto a las ganancias inesperadas rentas inesperadas que es finalmente un impuesto sobre las empresas que tengan una rentabilidad creo que por encima de los mil millones de pesos en el año o algo así obviamente que ha quedado evidentemente ratificado el ministro Guzmán como ministro de economía había todo tipo de especulación al respecto de salida del gobierno sobre todo a ver con independencia de cuestiones de carácter político que rodean al ministro Guzmán hay una evidentemente hay una ausencia por parte del gobierno de una evaluación de la gestión de Guzmán como ministro que evidentemente no ha sido la mejor ¿verdad? bueno vamos a ver después entonces quienes van a acceder a estos bonos cuándo y cuál es el importe ahora fíjense este detalle considerando como estaban las cosas en los últimos días donde se esperaban cambios cambios de gabinete y cambios en el enfoque y demás en el medio de esa discusión hay dos tipos uno se llama Federico Basualdo se llama Federico Bernal son dos de los responsables del área energética de Argentina que es un país que tiene un gran problema energético y que en su momento el ministro de economía Martín Guzmán echó y no tuvo éxito o sea es un episodio ustedes lo recordarán ¿cómo es? bastante increíble de que el este el ministro del área echa a un funcionario y el funcionario dice no de acá no me voy porque mi jefa no es no son ni vos ni Alberto Fernández sino la señora de Kirchner ¿no es cierto? bueno es más tanto Basualdo como Bernal presentaron informes prácticamente de modo público muy críticos respecto del propio ministro de economía Martín Guzmán bueno ¿qué va a hacer el presidente mañana? mañana va a asistir a un acto en vaca muerta que va a dar inicio a la licitación de un nuevo gasoducto y va a ir acompañado justamente de estas personas que el propio presidente y su ministro no pudieron echar del gobierno siguiendo este principio que reza que si no puedes con ellos únete ¿no? podría ser esa la alternativa ¿no? que explica esta tan insólita situación que no hace más que lastimar al propio presidente Fernández y erosionar su su nivel de credibilidad quiere decir entonces que lo que hemos visto ayer contrariamente a lo que todo el mundo esperaba el presidente no hizo más que presentar un conjunto de gestos públicos bueno para recomponer su relación con la señora Kirchner lo de Venezuela este tema de los fosilados de energía más los anuncios económicos son medidas que tienen como sentido no arreglar nada sino procurar que el presidente corrija sus choques perdón con la señora Kirchner para también este resumen obviamente hay otro gran tema que está en la agenda argentina esta mañana que es la conformación del consejo de la magistratura finalmente les pido mis disculpas finalmente ayer la corte el presidente de la corte el doctor Rosati asumió como titular de la magistratura al mismo tiempo la corte anuló de un plumazo el fallo de este juez Alonso de la provincia de Entre Ríos que a pedido del peronismo había intentado bloquear la decisión de la corte de colocar a Rosati como presidente del organismo y frente a esto el subsecretario de justicia que no es el ministro de justicia sino un funcionario de segundo nivel pero que por supuesto responde la señora Kirchner que se llama Juan Martín Mena dijo no lo vamos a permitir de ninguna manera bajo que procedimiento no lo voy a permitir no lo sé ni creo que lo haya explicado pero evidentemente estamos en un severo conflicto casi poco menos de un conflicto de poderes entre un sector del peronismo la corte de justicia y el consejo de la magistratura así que bueno este tema no los quiero aburrir ahora pero es un tema que también tocaremos esta mañana ayer reapareció después de algún tiempo en escena la doctora Carrió que le ofreció un reportaje a nuestro querido Joaquín Morales en su programa del canal TN que diga entre varias cosas que dijo la doctora Carrió que Cristina Kirchner quiere que todo termine en un desastre para polarizar con Javier Milei claro bueno bueno me parece un análisis interesante cuando la doctora Carrió a veces analiza la actualidad suele presentar conjeturas razonables y esta podría ser efectivamente una de ellas bueno tenemos también otros temas que repasamos rápidamente hubo otro crimen más en Rosario ayer habíamos contabilizado 77 en lo que va del año hay fuentes que sugieren que son prácticamente 100 pero había habido 3 este fin de semana todos crímenes y ataques vinculados obviamente al estado de cosas del narcotráfico en Rosario en particular y en Santa Fe en general bueno ayer una persona que llevaba a su hija al jardín de infantes en Rosario fue acribillado a balazos en ese contexto así que se suma una víctima más víctima más a esta a esta suma diaria de muertos en Santa Fe por el narcotráfico en la Argentina está obviamente hay un embajador yo no lo conozco un embajador de Bélgica que se llama Karl Daen que se le ocurrió recorrer con un amigo la zona de Caminito y nadie le explicó que esto podía presentar algún riesgo así que lo asaltaron cuatro tipos le sacaron un teléfono celular una mochila y le dispararon tres veces aparentemente bueno entiendo que sin éxito el embajador iba en bicicleta con un amigo ahí cerca de Caminito y efectivamente le ocurrió esto completamente esperable no es cierto bueno hubo otra vez ayer una escena de enfrentamiento a tiros entre las facciones rivales que componen el famoso sindicato Bocra de la construcción esta gente tiene por costumbre dirimir sus controversias a los tiros y esta vuelta no han cambiado de procedimiento Argentina ha resuelto eliminar el parte diario de COVID creo que ayer se decidió en Estados Unidos eliminar la mascarilla en el transporte público un tribunal Marcelo un tribunal de los Estados Unidos desoyendo digamos lo que son las decisiones federales correcto bueno así que Argentina no tendrá más la información oficial diaria de parte de casos de COVID por semana los domingos así lo decidieron gracias y por último les cuento que hoy aumentan los taxis en Buenos Aires un 30% la ficha va a costar creo 14 pesos 40 centavos bueno creo que estamos con todos los temas presentados vamos a enfocarnos obviamente en lo que está ocurriendo en el Donbass creo que vamos a conversar hoy saben con quién con quién con quién José Levy me voy entonces me voy que lo entreviste Nico Singer José Levy y vamos a hablar por supuesto del Donbass y del Estado de Ucrania y por supuesto miraremos con muchísima atención todo este giro si cabe la palabra giro que presentó el presidente Fernández ayer con lo de Venezuela con lo de las medidas económicas y con el el tema energético la temperatura en Buenos Aires a las 6 y 51 minutos 15 grados ocho décimas un 91% y el cielo despejado está llegando en este instante el señor Nicolás Singer aquí a Longobardi por CNN definitivamente el impacto de la inflación en el primer trimestre debemos garantizar que no recaiga en el bolsillo de los argentinos